Y hola Tortuguita, ¿qué se ha hecho? Estamos acá en un gran video capítulo de los 4 Tortuguitas Tortuguitas Estamos como, a ver qué hora es, viernes, sí, como estamos a la madrugada, sí, estamos como desayunando, ¿por qué no? Viendo el noticiero a las 4 de la mañana, desayunando con Zaira, TQC, con Tortuguita y con Anny Coco Se rompieron las cosas, más que nada, sinceramente, faltan 5 horas para que vaya a dormir, a trabajar más que nada Y están desayunando los dos, sinceramente, los dos, los tres, más que nada, están re contentos Están con el iPod, el Tortuguita, claro, es mi jefe, perfecto, hay que ir a trabajar Somos teniente, anteriormente éramos detective, después detective el señor, después sargento Y después sargento teniente, y cocina algo riquito, riquito, lo que iba a hacer Lo que iba a hacer, estamos mirando el noticiero Anny Coco, el ligande de lunares Que ponga a la mesa, va, no sé por qué lo pone después de comer, pero bueno, que quede más lindo Y que levante los platos, Anny Coco, ayudan todos, perfecto Quiere salir de ahí, lo que iba a hacer, Zaira, vamos a sacarla Dejar bajar Y vamos a arreglar Esto, reparar, perfecto Vamos a ver Vamos a reparar Que falta poco para ir al trabajo Muy bien Vamos a ver, vamos a ver Perfecto, Tortuguita Tortuguita que usé, está reparando lo que van a hacer el parlante Tortuguita ha obtenido las siguientes piezas de mejora Perfecto, muy bien Vamos a buscar piezas Perfecto, a ver cuánto tenemos de Baile 3 Vamos a Vamos a sumarle al 4 Que falta poco bailar Vamos a bailar un poquito Vamos a bailar la conga Si me noto era un poco cansadito Gente, mil disculpas Estoy muy, muy, muy cansado Estamos con la serie de Resident Evil 4 Con GTA V Estamos bailando Bailamos bastante bien ahora, gente Ojo, hace poco nos casamos a Ningkoko y Tortuguita Nivel 4 de la habilidad del baile ha alcanzado Tortuguita ya puede exhibir el movimiento del giro luminoso en la pista de baile Perfecto, ah, está bailando bastante bien Ojo, muy, pero muy bien, gente Anikoko ya tiene nivel 5 De cocina Atrás de cámara Esa, mira Eh, eh Isaira nos mira, está comiendo y nos mira también Perfecto Bastante, bastante bien, eh Bastante bien, eso me gusta Vamos, vamos Baila full, baila full Eso Sigue bailando la conga El Tortuguit, Tortuguit, Tortuguit Y vamos la Tortuguita Vamos, vamos, vamos Vamos la Tortuguita Isaira está comiendo Mientras, mira al, al padre bailando Perfecto Vamos a ver Ulala, qué elegancia La de Francia Ulala Ulala Gente Vamos a ver Charlar con Zaira Perfecto Muy bien Y vamos a A ver que Está roto Ah, espera Esto está roto Vamos a repararlo ¿Cuánto tenemos de mecánica? A ver, a ver ¿Cuánto tenemos de mecánica? Destreza manual Seis Bastante bien Somos buenos Somos buenos en todo Esa Somos buenardos Ya está De una Antes Costaba reparar algo Pero ahora lo hace más rápido Porque casi De mecánica Tenemos nivel 7 casi Algo para limpiar No A ver Ah, esto está sucio Vamos a limpiarlo Vamos a ver Vamos a limpiarlo Más que nada Vamos a ver Y esta vería bueno Seguir escribiendo el libro Que estábamos haciendo ¿Se acuerdan el libro Que estábamos haciendo? Bueno Eh Descartar el libro No Continuar escribiendo Seremos grandes padres De una hora Se va a trabajar Tortulte QC El periodo de votación Ha comenzado Perfecto Se puede votar a los Claro Perfecto Muy bien Muy bien Ani se va a trabajar Muy bien Vamos a ver Terminamos de limpiar Perfecto Y vamos a escribir El gran libro Vamos a ver Gente Tenemos ya 6200 Bastante bien Bastante Bastante bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seguimos escribiendo El libro Falta muy Pero muy poquito Faltan segundos Para que vaya a trabajar Tortulte QC Pero lo mandamos después Así que No hay ningún problema Tortulte ha sido multado Conforme al plan de acción De ahorro de agua Perfecto Ok Muy bien Nos multan Por cualquier cosa Un espectáculo De este país De Argentina Encima de los Sims 4 Está trabajando Ani Coco Trabajar duro Ok Perfecto Nosotros seguimos Escribiendo Nuestro libro Lo tenemos que terminar Por lo menos En este capítulo Ya lo tenemos que terminar En el restaurante TQC Gran capítulo De Escapado Burment Ahora después Abrimos lo que viene a ser El restaurante 232 críticas De ganancia de comida 5.000 Récord Menudo logro Tortuga Ah mirá Tortuga ha terminado De escribir un libro Este señal Al inventario Como opción De futura lectura Tortuga también puede Publicarlo Basta con hacer clic En el buzón Perfecto Perfecto Que vaya Que vaya a trabajar Que vaya a trabajar Ir a trabajar Perfecto Que vaya a trabajar Nomás Ah mirá Puede ser amiga De Zaira Más adelante ¿Por qué no? Nos vamos a Trabajar Contratar a Canguro Que venga Un cangurito O sea una niñera Soy apta para Tarea razonable Puedo jugar Cocinar Y enseñar Perfecto Muy bien Nosotros Estamos trabajando A full Mientras Zaira Está durmiendo Y está la niñera Que tiene como 75 años Pero no importa Porque es Super Maja Esa Está limpiando El desorden El desorden De Zaira Gran casa Más que nada Y nosotros Volvemos De trabajar Anikoko Ya volvió Necesita ir a dormir Perfecto Ok Que vaya A dormir ¿Por qué no? Y nosotros Ni bien volvemos Necesitamos dormir Un poco Y vamos a abrir Desde ahora Abrimos El restaurante El restaurante Ya está abierto Y los clientes Están listos Para vivir A disfrutar De una deliciosa comida Perfecto Ya abrimos Y no ganamos Mil Con Anikoko Y Tortoteco Y nos ganamos Mil Perfecto Muy pero muy buena Sofía Quiere acercarse A pasar el rato No Perfecto Vamos a ver Ganancias de comida Hoy en este momento 114 Bastante bien Muy buena Vamos a ver Vamos a ver Tenemos 7.144 Perfecto Volvimos un poquito más Vamos Mientras está abierto El restaurante TQC Vamos a darnos Una ducha Y Perfecto Vamos a ver Nos damos una buena ducha Y vamos al restaurante Gente Bueno No levantamos en familia Cocinamos en familia Porque no Estamos cocinando un fango Un fango No se que Perfecto Vamos cocinando Más o menos Bien Mejor que antes Seguro Mejor que antes Gente Tortuguitas Tortugones Anikoko Ya terminó de cocinar Su gran Y riquísima Ensaladita Perfecto Pero y nosotros Estamos cocinando Acá en la cocina Mirá Mirá Que calidad Que calidad Perfecto Después tenemos que estudiar Esto Y no se que es Rareza Estamos perdiendo Bastante Platita Tortuguita Tu restaurante De TQC Ha empezado A perder dinero Tal vez Te convenga Cerrarlo Hasta que puedas Visitarlo Y darle la vuelta A la situación No No Vamos Yo confío En nuestros empleados Vamos a terminar De comer Y nos vamos Para Ahí está Vamos 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 Ok Perfecto Diversión Escuchar Emisora De Tertulias Perfecto Esto no da diversión Escuchar la radio Listo Le damos Un beso Le vamos a darle Un beso Y nos vamos a trabajar Con el restaurante Bueno Besar Vamos a darle un beso Vamos 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 Le damos Un gran besito Y nos vamos al restaurante TQC Eh Perfecto Muy bien Y que deje bajar Que deje Deje De dejar bajar Esa Nos vamos Muy coquetos Eh Perfecto Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Opción Eh Como nos Cambiamos La 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 riqueza De atuendos Atuendos Cambiar Atuendo Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a otro atuendo Eh No Canto No Vamos a ver Atuendos Atuendos Este Este Está bien Vamos Perfecto Nos vamos Al restaurante TQC A ver Que le están haciendo Los empleados Están perdiendo Plata No sé por qué Vamos Vamos para allá A ver Que onda En la Argentina Acá donde estoy viviendo Gente Ahora mismo Estoy en la oficina Hace un frío Gente Mal Pero mal Eh Recién me levanto Son las 8 y algo De la mañana Sinceramente Eh Me fui a dormir A la Si a las 1 de la madrugada Dormí Como 7 horas Estoy muy Pero muy cansado Tengo un sueño Tremendo Cansadísimo El cuerpo Lo tengo Eh Y nada Es como que Medio resfriado También Con mucho frío Puse la estufa Pero es como que Como que nada Gente Pero bueno Estamos acá trabajando Igualmente En el restaurante Te cuse Vamos a ver Mi mujer Y mi hija Fueron a A la salita O sea Al médico Que le tenían que A mi hija Dar la vacuna De De los 4 meses Estamos coquetazos Coquetazos Vamos a ver Cómo andan Nuestros trabajadores Vamos A darles La bienvenida Acá Vamos a Comprobar la mesa Espero Que esté Bastante bien Esta mesa Y quiero Que vaya De maravilla En la comida Los camareros Y todo eso Perfecto Muy bien Acá Esta señorita Gestionar Dar la bienvenida Hola señorita Espero Que estén Bastante Bastante Bien Vamos a darles La bienvenida Perfecto De Dar la bienvenida Y Lo que van a hacer Vamos a No Ya le dimos La bienvenida Perfecto Vamos Estaría bueno Recomendar El plato No Y acá Se puede recomendar El plato A ver Dar la bienvenida Ya Eligieron El plato Comprobar La mesa Perfecto Vamos a ver Bastante bien Vamos Si 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 Yo sé Que si Bastante La chef En el restaurante Había Ahí le Comienza a necesitar Más formaciones Es verdad Es verdad Tortuguitas Tortugones Hay dos chefs Hay dos chefs Pusimos En los anteriores Capítulos En lo cual Esto es Donde Que hacen En lo cual Esta señorita Necesita Más Formación Vamos a pagarle La formación Perfecto Y esta señorita No necesita Más Formación Isabel Ya Alcanza El nivel Más alto En sus habilidades Así que No hay No hay Problemas En todo eso Perfecto Estamos ganando Bastante plata Perfecto Y esto Que es Vamos a Vender A estos Duendes No sé Para que El juego Hace Estas cosas Sinceramente Pero bueno Nos regalen Estos duendes Que El día Me parece De la prima Era Nos da Plata Perfecto Por lo menos Ahí está Para algo Sirven Esos duendes Feos Ahí está Le pagamos Genial Justo Lo que Lo que Quería Poder ir a una clase En mi tiempo Libre Sonó Media Media Perfecto Vamos a ver A ver la gente Como están Tenemos que ir al baño Si o si Perfecto Vamos al baño Nos vamos al baño A ver A ver Gestionar Vamos a Costear Formación De Vamos a pagar Si 1500 Al principio Del primer capítulo Gente Hasta Hasta ahora Va Del segundo capítulo O del primero Bueno Hasta Hasta ahora Gente Genial Lo que quería Poder ir a una clase Ahí está Le pagamos a esta persona También Perfecto Muy bien Bueno Les decía Tortuguitas Tortugones Del primer capítulo Hasta ahora Estamos pagándoles A los trabajadores Para que vayan a estudiar Para que se formen Profesionalmente Como para que Eh Puedan trabajar mejor Y es una gran inversión Y es una gran inversión Digamos Los estudios Y todo eso Ah mira quien viene A nuestro restaurante Con ustedes Tortuguitas Tortugones La mayordoma Que nos robó En la casa Pero no pasa Pero no pasa nada Somos gente buena Y la vamos a atender Genial Como Dios manda A ver Gestionar Dar la bienvenida Gestionar Dar la bienvenida Vamos a ver A este no le dimos la bienvenida Vamos a darle la bienvenida Ok Perfecto Y esto que es Ahí está Vamos a ver Le damos la bienvenida Dar la bienvenida Comprobar mesa Perfecto Estamos trabajando Bastante bien Vamos a ver acá Comprobar mesa Eh Interprobar El ciena romántica A cambio de propina Las tortuguitas Tortuganes El tema es Que yo ya Ya tenemos una A ver como es esto ¿Dónde está? What the fuck No Acá 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 Perfecto Acá Eh Ya tenemos una estrella De fama Esto para más adelante Las otras Próximas Temporadas Quiero hacer En una de las Temporadas De los 4 Que ir a hacer rumbo A la fama Así que bueno Quien en una Estrella Por lo menos Ahí Ahí no más Que baje Sube Baje Sube Así que nada Tienen la red De valente Tenemos un vampiro Perfecto Bastante Gestionar Recomendar Plato Vamos a recomendar Un buen plato Un buen Carito Acá Acá Cuando Esta señorita Mayor Nos compre Esta bebida Nos compre Esta bebida Ah mirá Tortuguitas Tortuguitas Este con el signo A ver Con el signo Me parece que es La crítica De plato Ah Es la crítica Parece no Una persona No Nada que ver O si Parece ser La La crítica No Me tiene un signo En la cabeza De los críticos Bueno Fue Vamos a Interpretar Gestionar Comprobar La mesa Vamos a Ver Vamos a Dejar De De Tontear Esto que es Ok Que es esto De Moderadores Dirigentes Los clientes Comerán Sus comidas Más rápido Ok Menos Coste De formación Perfecto Menos Coste De formación A ver A ver Reduce Los costes De formación De los Empleados Ok No No Por el momento No 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 Hay ningún Problema No Hay ningún Problema Por el momento Vamos a Seguir Juntando Y ganamos 1467 Por el momento Seguimos jugando Al Fulbito Tortuguitas Tortugones Vamos Vamos a Cerrar Lo que Viene Hacer El Restaurante Más que Nada Por hoy Este capítulo Terminan de comer Y ya Vamos a Cerrar Lo que Estaría Bueno Comprar Un piano Algo Cantante O algo Para El Restaurante Eso Estaría Bastante Genial Bastante Bastante Bueno Nuestra Ganancia De hoy En 1411 Estamos Por Si La estrella Estamos Peleando La estrella La Cuatro Estrellas A Tres Y Medio También Etc Entonces Nada A ver Perfecto Vamos Esta Ya Está Profesional Y Faltaría Esta Chica En Que Falta Costear Formación Nalani Ya Alcanza El Nivel Más Alto Perfecto Falta El Camarero Costear Formación Vamos A Darle La Formación Para Que Vaya A Estudiar Imaginada Perfecto Vamos Bastante Genial Vamos A Ver Maquiando Estupendo Lo Que Viene Hacer El Restaurante Tecuse Que No Acepte Más Vamos A Ver Acá No Admitir No Más Clientes Señor Gracias Señor Tecuse Será Un Gran Será Una Gran Oportunidad Para Perfeccionar Mis Habilidades Asistir Cuando Acabe Mi Turno Muy Bien Eso Me Gusta La Gente Motivada La Gente Positiva Etc Eso Me Si me gusta Bastante Bien Va Bastante Bien Gente Así Que Nada Tortuguitas Tortugones Ustedes Son las Tortuguitas Los Tortugones Yo soy El Tortug Y nos Vemos Para el Próximo Capítulo De De Los Sims 4 Restaurante TQC Chao Mejoran La Valoración 4 Estrellas Justito Como Siempre Tenemos Que Hacer 5 Estrellas Chao